Se va a reanudar el partido, va a abrir el segundo cuarto en el encino, Laura Aliaga, Alessandra Orsili, y la última es, si no me equivoco, Tamara Valde. Y aquí tienen el debut de Tamara Valde, después de un montón de inconvenientes con las lesiones, uno de los grandes fichajes del conjunto gallego, que ha salido con ganas de demostrar la calidad que atesora, aunque se ha llevado un tapón en forma de falta personal. De Sica Cone, a los tiros, libre, Tamara Valde.